Siguiendo a Cristo Yo quiero llegar Siguiendo a Cristo Yo quiero vivir Yo nunca pensaba En la vida de Cristo Porque no sabía Amarle en verdad Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Amigo rendido Entrégate a Cristo Convence tu alma Sin dudas de Él Sirviéndole a Cristo Es nuestra promesa Gozar las moradas Que prometió Él Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir No puedo vivir Un día tan triste Oí su palabra Que dijo a mi alma Busca a tu Dios Estando afligido Estando afligido Bendijo mi alma Bendijo mi alma Y me dio la calma Mi bendito Dios Si yo amo al mundo Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Si yo amo al mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo Porque yo sin Cristo No puedo vivir